El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer el nuevo modelo trepador en su versión plus. Les presento la moto de carga de doble tracción de máximo rendimiento para los caminos más difíciles y más complicados. Como se ve, cuenta con frenos de tambor en la parte trasera y frenos de disco en la parte delantera, que te permitirá un frenado de mayor precisión. Asimismo, conoceremos más sobre el funcionamiento del trepador 300. Al encender nuestro vehículo, apreciamos el tablero digital que nos marca la velocidad, las revoluciones, cambios y control de combustible. En los comandos del timón tenemos una adición con el activador de la winch eléctrica, de gran agarre y fácil de utilizar. Al solo presionar OATS para desenrollar el cable y si presionamos IN, recogeremos el cable. Como paso fundamental, también cuenta con el modo 4x4. Veamos, la cual se activará al deslizar esta palanca hacia adelante y a su vez adicionar el sistema rooster que te permitirá mayor fuerza y agarre para atravesar los terrenos imposibles. Como plus adicional, cuenta con parabrisas anti lluvia con aletas cortaviento, así como su techo sólido para cubrirlo del sol. Y por supuesto, para sacarle el máximo provecho, viene acompañado de una parrilla para llevar más carga. Algo muy importante es que la tolva está adecuada para llevar cualquier tipo de mercadería. Recuerda que es una moto de carga 4x4 creadas para el arrastre más agresivo. Ubícanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Motos GDM. La carguera 4x4 que no necesita carretera ingresa sin miedo a cualquier tipo de terreno y sale con total atrevimiento. Y sube las pendientes más retadoras que puedan presentarse. Alto, todavía no te vayas, hagamos una cosa, comunícate ahora mismo al número que aparece en pantalla y accede a un descuento especial de hasta 500 soles, solo por los próximos 15 días.